Estáis rulando el campo y esto es un poco a gusto del agricultor. ¿Se puede hacer antes de sembrar o en vuestro caso después de la siembra? Exactamente, se puede hacer recién sembrado o después de la siembra. En este caso lo estamos haciendo después de la siembra. Lo hacemos así porque cuando sembramos había llovido bastante y si no se iba a apretar, se iba a compactar mucho la tierra. Entonces hemos preferido esperar y hacerlo de esta manera. Bueno, en este caso, en este campo hay cebada, habéis sembrado cebada y poco más se puede plantar aquí porque es un terreno de pedriscas, hay bastantes piedras. Sí, es un terreno complicado. Esto lo llamamos las pedrizas de Mainar. Aquí hay muy poco fondo de tierra y hay mucha piedra. Solo se puede cultivar cereal de invierno porque no hay demasiada profundidad de tierra. Y eso, es una tierra muy buena porque guarda mucho el frescor de las mañanas, la humedad, el agua. Por eso, porque hay una losa a una distancia muy pequeña de la superficie de la tierra. Estamos viendo las piedras y si miramos al horizonte vemos perfectamente diferenciado la zona que ya se ha arrulado de la que no. Sí, exactamente. Se ve que las piedras han venido para abajo y luego eso facilita mucho la recolección cuando venimos con la cosechadora en verano. Estás dándole indicaciones porque, claro, esto es trabajo en equipo, padre e hijo. Exactamente, sí, trabajo en equipo. Le voy diciendo que se había dejado un trocico aquí porque, claro, no se veía. Entonces ha cogido el sembrado, que es lo más fácil. Y yo lo había cruzado para compactar un poquitín más, que me gusta más. Es que desde arriba, desde el tractor, desde aquí se ve todo muy bien, ¿verdad? Pero desde el tractor la visión cambia la cosa. Sí, porque los cristales van limpios. Oye, ¿y qué tal es trabajar, padre e hijo? Bien, bien. ¿De casta le viene al galgo? ¿Lo hace bien o no? Sí, sí, venimos de raza. Hombre, y por muchos años más, ¿eh? Sí, eso esperamos. También hay distintos tipos de rulos. Estamos viendo, Miguel, este, que es un rulo liso, pero los hay dentados. Sí, en este caso es un rulo liso. Nosotros aquí tenemos rulos lisos y también los hay dentados, dependiendo de la tierra, para que no haga capa o demás. Pues lo emplean así. Vemos piedras, estas son piedras grandes, algunas de ellas las encontrás por el camino. Sí, exactamente. Aquí llevo una pequeña cesta en la parte de atrás del rulo. Cuando voy pasando, pues si hay alguna piedra que sobresale más o tal, pues paramos y la retiramos para que luego el rulo pueda pasar bien y compactar bien. Vamos a acercarnos para ver el rulo. ¿De qué material está hecho? Y no sé si es macizo o lleva algo en su interior. No, pues el rulo es de hierro, de hierro normal y luego lo podemos cargar de más lastre o menos lastre. Lleva una hendidura para meter el agua y meterle más agua, menos agua para compactar más o menos el terreno. Me imagino que no interesa llenarlo de agua porque si no, como se hiele o… Sí, exactamente. Va a mitad, va a medias lleno de agua y, claro, pues el invierno es complicado. Entonces lo solemos vaciar cuando son temporadas de mucho, mucho hielo para que no se hiele porque si no se puede incluso reventar. Y en función también de la presión que queráis ejercer en el terreno. Claro, metemos más agua o menos agua dependiendo de la presión que queremos meter en el terreno. Bueno, Miguel, que no te quiero quitar más tiempo, que esto lleva faena. Sí, exacto. Vamos a ello. Vamos para arriba y así aprendo yo un poco más de campo, que no me viene mal. Aunque estos tractores ya casi casi lo hacen todos solos, ¿no? Sí, bueno, aquí llevamos la pantalla del autoguiao y, bueno, pues vamos a otras cosas. Pues no vas tan atento a la conducción y vamos atentos a la pero o a otras cosas que tenemos mucha faena que hacer.